El día de hoy es un video muy especial ya que quiero compartir información importante con todos ustedes Yo soy Manu y estamos de vuelta en un nuevo video de iManuMX Y como lo menciono el día de hoy es un día especial, muy especial de hecho porque después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo y después de tanto apoyo de parte de todos ustedes nos han activado hace algunos días la función de miembros en el canal o de membresías en el canal Aparte de eso este video también es para invitarte a que te suscribas al canal porque seguramente cuando estés viendo este video o estaremos muy cerca de llegar a los 8000 suscriptores o seguramente ya seremos 8000 suscriptores Y para explicar un poco más a detalle todo esto de las membresías vamos a empezar con qué son La membresía al canal no es otra cosa más que un apoyo directamente a este canal En el caso de las membresías de YouTube y de este canal en específico lo que tú haces es pagar una mensualidad dependiendo del nivel de membresía que quieras tener y pagando esa mensualidad tú obtienes beneficios Igualmente los beneficios son dependiendo del nivel al que quieras acceder Más en concreto en este canal existen 4 tipos de membresías El Fan Plata que es una gama baja El Fan Oro que es una gama media El Fan Platino que es una gama alta Y finalmente el Fan VIP que es una gama ultra alta Si se lo preguntan esos nombres yo se los puse relacionados con las gamas de los celulares Los beneficios que obtienes con cada uno de estos niveles son diferentes Los voy a explicar a continuación de cada uno de ellos En el primer nivel que es Fan Plata obtienes 4 beneficios El primero de ellos es que obtienes insignias del canal Es decir que cuando hay Manu MX O sea yo haga directos justamente en este canal que será muy pronto Tú obtendrás una insignia de que ya eres miembro del canal Y conforme vaya pasando el tiempo que estés suscrito o que seas miembro del canal Ese insignia va cambiando de color Como lo digo dependiendo del tiempo que lleves siendo miembro La segunda es que tienes emojis exclusivos Igualmente para utilizar en los directos y en los streamings El tercero de ellos es que tienes acceso a un chat exclusivo Igualmente cuando yo esté haciendo directos o cuando estemos en vivo Tú tienes un acceso a un chat el cual es solo para miembros Y finalmente la cuarta de ellas es que tú obtendrás como una comunicación privilegiada Para que digas cuáles son los videos que quieres ver próximamente en el canal El segundo nivel es el Fan Oro, el gama media En este nivel incluyes todos los beneficios que tienes en el anterior nivel Es decir los emojis, las insignias, las ideas para videos y el chat exclusivo Más otros dos beneficios El primero de ellos es que tienes acceso anticipado a nuevos videos Es decir que cuando yo por lo regular termino los videos, los subo a YouTube Pero no los publico hasta ciertas horas del día En este nivel si tú estás suscrito o si eres miembro de este nivel Lo que pasará es que cuando yo suba el video a YouTube Desde ese momento tú lo tendrás disponible para ver antes de que sea público El segundo beneficio es que va a haber videos exclusivos justamente para miembros Que estén en esta categoría Es decir que va a haber videos como están hasta ahora para todas las personas Para todos ustedes que lo están viendo Pero aparte va a haber videos exclusivos ya sea de sorteos Este ya sea de concursos o diferentes cosas Tal vez un detrás de cámaras Muchas cosas, muchos videos nuevos relacionados al canal Que solo tendrán acceso estos miembros El tercer nivel es el Fan Platino Al igual que en el Fan Oro si tú eres miembro del Fan Platino Tienes acceso tanto a los beneficios de oro como de plata Más aparte tres nuevos El primero de ellos es que obtendrás un saludo público en alguno de los futuros videos Es decir que si tú te haces miembro del Fan Platino Pues en alguno de los videos yo te mandaré un saludo Para que absolutamente todos te vean y todos sepan que te mando un saludo a ti El segundo es que te haré un logo exclusivo Así como el que yo tengo en mi canal que dice Ay Manu con el circulito y el botoncito de la manzanita Pues igual te haré uno así con tu nombre Y el tercero es que obtendrás contenido inédito Contenido que no tiene ninguno de los dos fans anteriores Y ninguna de las personas en público en general Igualmente pueden ser concursos, sorteos, pueden ser detrás de cámaras Cosas que otras personas no puedan ver Es decir que obtendrás contenido absolutamente exclusivo para ti Y finalmente el más grande de todos y el más exclusivo Y por lo menos para mí el mejor de todos es el Fan VIP En el Fan VIP igualmente obtienes todos los beneficios de los niveles anteriores Los emojis, las insignias, el contenido inédito, los videos exclusivos Acceso anticipado, las ideas Absolutamente todos los beneficios anteriores Más tres grandes beneficios El primero de ellos es que tendrás acceso a un grupo privado de Whatsapp Donde estaré obviamente yo Y los que sean miembros de este nivel El segundo es que tendrás un acceso y tendrás tu nombre en la pared VIP Si te preguntas cuál es la pared VIP Es esa pared de allá Justamente en esta pared que tengo acá atrás Mandaré a hacer el logo con su nombre De cada uno que sean miembros de ese Fan VIP Y obviamente en todos los videos pues aparecerá su nombre en el fondo Y el último beneficio es que también te seguiré en todas las redes sociales Así como seguramente tú me sigues Pues yo también tendré el privilegio si eres Fan VIP De poderte seguir en todas tus redes sociales Y a estas alturas si aún no lo sabes Seguramente te estarás preguntando cómo hacerte miembro del canal En realidad es muy fácil Simplemente vas a la página principal de mi canal Te dejo el link por acá abajo en la descripción O puedes ir directamente a mi canal Aymanu MX Y ahí al lado del botón de suscribirse Que por cierto suscríbete si aún no lo estás Hay un botón que dice unirse Cuando tú le das clic ahí Vienen absolutamente todo lo que acabo de explicar Todos los diferentes niveles de membresía Y cuánto cuesta también cada uno Igualmente si quieres saber el precio de cada una de estas membresías Si quieres ser ya miembro ahorita mismo Pues te recomiendo que vayas y le des a unirse Porque cambia dependiendo obviamente desde el país en el que me ves Sin embargo las sorpresas y los beneficios no terminan aquí Ya que para todas las personas que se hagan miembros Habrá un sorteo exclusivo para todos ustedes Y podrán ganarse alguna de estas tres tarjetas Ya sea de Spotify, de iTunes o de Google Play Si tú te haces miembro del canal en Fan Plata Que es el primer nivel Tendrás una oportunidad de ganar Si te haces miembro en Fan Oro Tendrás dos oportunidades de ganar Si te haces miembro en Fan Platino Tendrás cinco oportunidades de ganar Y finalmente si te haces Fan VIP Tendrás diez oportunidades O diez veces más de ganar alguna de estas tarjetas Como lo menciono Si ustedes se hacen miembro del canal Lo único que hacen es apoyarme Apoyar a este canal Aymanu MX Y por eso como recompensa y como agradecimiento Pues les quiero regalar Y quiero hacer un sorteo para todos ustedes Que se hagan miembros Otro punto importante es que para hacerte miembro Necesitas hacerlo desde una computadora Desde el celular de momento todavía no se puede Como lo menciono y como lo mencioné al principio del video Muchas gracias a todos ustedes Porque esto no sería posible sin ti Que estás viendo este video No sería posible sin ti Que estás suscrito al canal Así que muchas gracias Y si quieres apoyar el canal de otra forma Pues una buena forma Es haciéndote miembro del canal Como lo menciono Obtendrás diferentes beneficios Y si no quieres hacerlo Tampoco no pasa nada Tú podrás seguir viendo los videos Absolutamente como ha pasado hasta el día de hoy Así que muchas gracias a ti Si te decides a ser miembro del canal Y como siempre digo No olvides dejar un buen me gusta Por acá abajo Compartir el video en tu red social favorita Y suscribirte al canal Si aún no lo estás Para que así podamos seguir trayendo novedades Beneficios Y diferentes cosas al canal Yo soy Manu De Aymanu MX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!